Cuando Dios envió a Isaac el sacrificio Para probar la fe del siervo Abraham Abraham tomó a su hijo querido Y subió hacia el monte Moria Allí llegando preparó a Dios un altar Como el fuego y la leña, más el cordero donde está Abraham dijo a su hijo ¡Alabado sea que sos! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 que son las promesas que el mundo alzada, Dios proveerá. Y un día que de esta promesa, aleluya, que empezaba a Dios, aleluya, de esta conmigo, hay promesas de Dios en esta noche, promesas de la Espíritu, amanecer, que no es nada más, que no hay lugar en los locados, Dios proveerá la cura de esta enfermedad, Dios proveerá en ese desierto que estás pasando, Dios proveerá todas las promesas que Dios hizo a tu vida, Dios proveerá la salvación para tu vida, Dios proveerá la gloria, Dios proveerá la provisión a tu excesidad, Dios proveerá, cuando no haya sido la cristalema, Dios proveerá todas las promesas que Dios hizo a tu vida, Dios proveerá las promesas que el mundo alzada, Dios proveerá la provisión a tu vida, Dios proveerá todas las promesas que Dios hizo a tu vida, Dios proveerá todas las promesas que Dios hizo a tu vida, ¡Gloria!